Tienen que aprender que la proteína tiene puntos de cocción. Isa fue la que incisió en dejarla más tiempo. Yo le decía, Isa, bajemos eso ya. No, no, bajemos la que no pasa nada. La idea no es culpar a nadie, pues estamos en un equipo y bueno, vamos a ver. Y lo otro, que les dijimos varias veces que pusieran poquito, pusieron mucho en el plato. Te entregamos un plato de corrientazo. ¡Tatán, Carlitos! En el caso de ustedes, el pimentón fue lo que los mató y no los dejó ganar. El resto del plato dijeron que estaba perfecto y les encantó. En la retroalimentación de los tamalitos nos va bien. Yo pensé que nos iban a dar más palo. Lo único que te queda es echar para arriba, ¿verdad? Y hoy tenemos un invitado muy especial que le pone un sazón y un sabor a esta cocina y nos hacía mucha falta. Señor Tostado, bienvenido a Más de Fue. Oye, Colombia, llegó el sazón. Ya está lista la olla del fogón. Estamos cocinando pechuga y salmón. Y un vegetariano para Caudia, vamos, así que llegó. Regresó de Tostado como todo lo de Tostado. Imponente. Tostado a materche, eh, para que lo vacile allá usted. Mejor descansito le sentó bien al tosti. Vino muy bacaneado. No podía llegar Tostado de otra manera, por favor. Si no, no sería Tostado. Este golpe al derecho y al revés, eh. Es el que le pone el caldo de costilla a este sancoche llamado Master Jeff. ¡Chao! Te extrañábamos, ven para aquí que te tengo un regalito. No, me gané un pin y me tocó hacer un pan, entonces pin, pan, pun y ahora estoy, ven, aquí de vuelta. Me da pesar que entre con delantal negro. Siempre se siente el corazón a mil, siempre se siente el tucu, 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 de regresar con ese delantal negro. Definitivamente ni así las reglas se pueden romper. Tostado, te estábamos esperando con unas ansias para ponerte tu delantal negro. Eso rime con delantal negro, alguna cosita. Ahora sí, ahora sí cante con el delantal. Se le acabó el flow. No, no, no se le acaba el flow ni siquiera con el delantal negro. El flow no se acaba ni se va a acabar con delantal y todo, nos vamos a salvar y chao, chao, chao. Vamos a cocinar pecho, gas, salmón y un vegetariano para Claudia Bajamón. ¡Delantales negros! ¡Aquí están conmigo! Vengo zen, vengo en otra película, espero salvarme. El día de hoy el reto te va a gustar, Tostado, porque van a cocinar con café. ¡Ay! ¡Guau! ¿Café? Me encanta el café. O sea, yo me tomo por ahí cuatro o cinco cafés al día y eso que le bajaba antes tomaba mucho. Amo el café en todas sus presentaciones, colores, sabores, nacionalidades. Mejor dicho, el café para mí es el novio perfecto. ¡Buen café por la mañana! MasterChef Celebrity, hoy, 8 de la noche, canal RCN.